Yo tengo una chamaquita que todas las mañanitas cuando voy a levantarme en mi cabecera siento un rin-rin ¡Cuan-pan-pan, para-pan-pan! ¡Ay! Resulta que la chamaca está tan enamorada está tan enamorada que ya no tiene fe de mi amor que ya no tiene fe de mi amor El telefonito, el telefonote a las cinco de la mañana, rin-rin de madrugadita rin-rin, ata-quin-quin-quin-quin-quin-quin-quin ¡Ay! Seguro, seguro que la hay a distancia ¡Ay! ¿Por qué seré tan lindo, Dios mío? ¿Por qué? Bueno, ¿quién habla? ¿Larga distancia? ¿Está usted hablando el 000000, señorita? Dígame Bueno, no se oye nada ¡Ja, ja! ¿Qué pasó, sinvergüenzona? ¿Cómo estás? ¿No me conoce la vocecita, mami? Habla tu muñeco de chocolate Aquí trabajando, defendiendo la chuleta ¿Qué tú dices? Ay, no, 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 no seas caprichosa, mami Estoy muy cansadito, las películas me tienen loco ¿Qué? ¿Qué tú dices? El viaje a Hollywood No me hable de eso, negra Fui a Hollywood y fracasé Han hecho la película a colores, fíjate Y yo no me veo a colores Salí puro negativo, nada más Nada más que se me veía la caja de velocidad No, en esta película estoy muy bien Ya lo creo que sí Dice el director que voy a ser un as del cine Un as, sí Un asqueroso No, no, aquí trabajo porque me da la gana Porque quiero, mejor dicho, por espor Sí, por espor Es por los frijoles ¿Qué tú dices? Ay, no seas caprichosa, negra No, 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 no No seas así con tu muñequito de nylon, mi vida No, te he dicho que no Hoy no, mañana sí Apurrum, pam, pam Estuvierá Teléfono pa' aquí Teléfono pa' allá ¿Pero qué es esto? Vaya, negro Vaya la bocina, negra Déjame vivir tranquilo Adiós ¡Gracias!